Aquí me tienen señores, vengo ya del otro lado Me fui a cruzar la frontera, dejando tierra y ganado También dejé a mi señora, ya mis hijos me han olvidado Ya tiene como seis años, que me vine a probar suerte El sueño de los mojados, va a ganar billete verde Yo creo que muchos paisanos, ya saben lo que se siente Esto que me está pasando, puede pasarle a cualquiera De cruzar pa'l otro lado, dejando bienes y tierra Para perder la familia y todito lo que deja Ya llegué, ya estoy aquí, mis hijos me han olvidado Mi mujer ya no me quiere, perdí tierras y ganado Y para colmo de males, hijos de otro he encontrado No quisiera ni acordarme, todito lo que he sufrido No sé quién tenga razón, si la mujer o el marido No sé si sea la ambición, o es el maldito destino Yo quiero darle un consejo, a toditos mis paisanos México tiene de todo, y no hay por qué abandonarlo Menos si tienes familia, tus tierritas y ganado No sé si tienes familia, tus tierritas y gan